hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales tips de salud belleza y para el hogar favorito remedios fácil 24 una enfermedad silenciosa suele ser la trombosis esto se debe a que muchos desconocen sus síntomas y los riesgos que conlleva no darle un tratamiento oportuno algunas circunstancias de vida como el sedentarismo la mala alimentación y hasta algunas complicaciones por el kobe 19 podrían aumentar los riesgos de padecer esta enfermedad que puede llegar a ser mortal conocer sus síntomas es de vital importancia para poder obtener un tratamiento a tiempo y hacer los cambios necesarios en nuestro estilo de vida para minimizar los peligros que vienen con esta enfermedad quédate viendo este vídeo en él te informaremos sobre estos síntomas que tratados a tiempo podrán salvar tu vida si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios qué es una trombosis una trombosis se refiere a la formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo es decir en una vena o una arteria puede crearse en cualquier parte del cuerpo aunque ocurre mayormente en pantorrillas y muslo cuando se desarrolla en las venas se le conoce como trombosis venosa pudiendo ser en venas superficiales o en las profundas estos coágulos podrían desprenderse y transportarse por cualquier parte del cuerpo lo que puede provocar una embolia afectar el corazón los pulmones o al cerebro cuando podemos tener mayor riesgo de tener una trombosis durante largos periodos de reposo ya que provocan una mala circulación de la sangre y la formación de coágulos los pacientes hospitalizados tienen mayor riesgo de trombosis durante una infección de kobe 19 la causa es que el virus genera mucha inflamación y el hígado produce grandes cantidades de factores de coagulación durante la ingesta de ciertos fármacos anticancerígenos o incluso con algunos anticonceptivos orales en el embarazo puede ocurrir que el útero obstruya el retorno venoso la sangre materna regula más rápidamente que en situaciones normales tras un traumatismo durante largos periodos en un avión cuando nuestros niveles de presión arterial están altos cuando mantenemos malos hábitos como tabaquismo o dietas poco saludables que aumentan nuestro peso veamos cuáles son los síntomas a los que debemos estar alerta la inflamación en las extremidades la inflamación repentina en extremidades como tobillos pueden representar un síntoma de la fase más temprana sobre todo cuando la hinchazón no tiene explicación aparente que es normal es normal que se inflamen las extremidades por retención de líquidos ocurre con frecuencia en adultos en situaciones como estar mucho tiempo de pie aunque es una reacción fisiológica común es importante tomar medidas para que esto no ocurra líneas rojas en la piel este puede ser un síntoma que aparece cuando hay una trombosis de venas profundas en las extremidades inferiores el lugar afectado se torna de un color rojizo o azulado además de que la piel se aprecia más pálida y la temperatura de esta área aumenta que es normal es normal cuando las líneas rojas aparecen de forma superficial en la piel con las características de estrías venas endurecidas y con dolor en caso de trombosis por venas superficiales se puede apreciar como éstas están dilatadas y sobresalen de la piel debido a una acumulación de sangre en ellas que no circula qué es normal en algunas ocasiones las venas se hacen superficiales como consecuencia de venas varicosas y no tienen otros síntomas sólo representan un problema estético dolor de cabeza cuando el coágulo se ha trasladado a la zona cerebral puede generar un dolor de cabeza persistente este se caracteriza porque no disminuye con fármacos como el paracetamol que es normal es normal que en situaciones de estrés cansancio o por muchas horas de reposo exista dolor de cabeza dolor en el pecho un síntoma común durante una tromboembolia de la arteria pulmonar puede ser confundido por un ataque al corazón pero una manera de distinguirlo es porque el dolor aumenta al respirar que es normal es normal tener dolor en el pecho leve cuando sentimos emociones fuertes si estás disfrutando de esta información compártela con tus amigos y familiares en tus redes sociales ellos de seguro te lo agradecerán ahora continuemos sabías que hay alimentos que podemos consumir para prevenir una trombosis te contamos cuáles son excelentes opciones número 1 el limón estudios confirman que ayuda a mantener la circulación sanguínea así que puedes consumirlo varias veces a la semana como jugo o en aderezo para ensaladas número 2 el ajo el ajo contiene alicina la cual es una enzima medicinal que ayuda a mantener la salud cardiovascular se recomienda comer mínimo un ajo al día lo que servirá como un poderoso antibacteriano ideal para cuidar tu sistema inmune y también como anticoagulante natural número 3 la alcachofa una de las mejores opciones para consumir y prevenir la trombosis pues mantiene saludable todo nuestro sistema nervioso número 4 sumo de arándanos nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea es una buena opción que nos brinda la naturaleza número 5 las zanahorias fuente de betacarotenos la cual sirve para prevenir ataques cardíacos embolias y equilibrar los niveles de colesterol recuerda que la alimentación es importante pero también será necesario mantener buenos hábitos de ejercicio para activar nuestra circulación en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y y y y y y y y y